Donata, bonita palomita ¿Dónde estás? ¿Qué haces palomita? Tanto tiempo te busco llorando ¡Ay, qué mala suerte! ¡Ay, por qué me has abandonado! ¡Jaguay, chari, machay, cuyanita! ¡Zipuita, pizconca, cuyanita! ¡Mailapita, casante, donato! ¡Ay, manasata, chiquita, cari, cuyanita! ¡Felicidades! ¡Buenas, cuyanita! ¡Felicidades! 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 ¡Ay, chiquita, cari, cari, cari! Piensas tú que al pasar por tu puerta Desespero por ti, palomita Solo cantos de cuerdos del aire Por nuestro gran querer Chiquita, cariño, vieñita Piensas tú que al pasar por tu puerta Desespero por ti, palomita Solo cantos de cuerdos del aire Por nuestro gran querer Chiquita, cariño, vieñita